El escritor José Chamorro se adentra poéticamente en lo indecible. Lo paradójico de la poesía se encuentra en que para acercarse a lo indecible, dice, lo que estos versos transmiten es un modo nuevo de percibir la realidad, una espiritualidad emergente, una oportunidad para adentrarnos en nosotros mismos. ¡Suscríbete al canal!